Y antes de iniciar saludando al señor Rodrigo... Perdón, ¿saturaste otra vez? A mí no me hubiera pasado. No, a mí no, a un profesional no me hubiera pasado. Tres, dos... Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Los Salvadores en Sapiens Vox. Qué gusto saludarlos, soy Daniel López Casarín. Y antes de pasar a hacer el clásico saludo de mi estimado amigo, compañero socio y demás, Rodrigo Gómez. A ver, a ver, a ver. El señor puso a su familia Montt a que agarrara y pusiera un mensaje en YouTube de que estoy gordo. Y por esa razón de que me traje mi playera. ¿De dónde chingados estoy gordo, carajo? De la panza. Hola, Rodrigo Gómez. De la panza. Hola, yo soy Rodrigo Gómez y él está gordo de la panza. Bueno, el programa de hoy vamos a hablar sobre los equipos que están en la Champions y a qué equipos vamos a extrañar en la Champions. Vamos a ir en orden descendente porque sabemos que a la mayoría de los milenios les gustan mucho las listas. Y aclaro, la lista es mi propuesta y él la va a estar criticando. Por lo cual, tiene... Pues pueden hacerlo. Trabajo en equipo, sobre todo. Arrancamos con el Porto. Equipo donde están tres mexicanos y donde el señor Rodrigo Gómez no tiene la menor idea de que el Porto ya fue un campeón de la Champions League y decidió ponerlo por abajo de Leicester. Un equipo que apenas en toda su historia consiguió algo que sí es de mérito, es de aplaudir que fue ser campeón de la Liga Premier. Pero en la Champions, no sabía de lo que era la Champions. ¿Y en qué lugar está Leicester en estos momentos? En la 17 de la inglesa, pero porque está jugando la Champions. ¿Y qué es eso? ¿Puestos de descenso? No, no es Porto de descenso. Ah, no son... A partir del 18 es Porto de descenso. Están los puestos de descenso. A ver, son 20 equipos. ¿Cuántos bajan? Tres. Ok, 20, 19 y 18. Muy bien. Listo. Muy bien. Ahora, lo que sí es que mantiene el chino, que es dueño de este equipo, mantiene la política de no gastar. De hecho, pues querían llevarse todos sus jugadores desmantelados e iban a pagar un millón de dólares por ellos. No lo permitió y creo que ahorita sale el dar de madrada. Benfica está en la posición número 14 con Raúl Alonso Jiménez, otro mexicano. Otro mexicano. Que la verdad es un excelente delantero. Excelente delantero. Se sabe ubicar muy bien, gana a las espaldas y además remata de gran forma. Y está guapísimo. De ahí nos vamos con el Evercruzín del chicharito que ya despertó. Bien por Camila Zodi, te lo agradecemos muchísimo. La verdad, Camila es para el premio del Deporte Nacional 2017. Lo mandó a salir en Star Wars a uno. Y al otro lo manda de goleador. La neta sí. ¿Para qué Peña ya nos cogió a todos? El Napoli. El Napoli que no ha sido campeón de la liga italiana del calcio, pero está peleando y está haciendo las cosas interesantes. Digo, es que año la Juventus trae la liga italiana agarrada por todos lados. A cinco años. El Napoli va en tercer lugar, que es lugar de Champions para el año que entra. Y nada, este es un equipo que tampoco tiene tantas estrellas. O sea, se les llega a lesionar Hamsik y se queda sin media cancha. Es muy poco probable que tengan la posibilidad de ganar. Es cierto, Benfica ganó su partido, uno por cero. Pero bueno, además fue uno por cero y fue en su casa y contra el Dortmund. Que ahorita vamos a ver Sevilla y después hablamos del Dortmund. Sevilla lo que tiene es obviamente a su director técnico, que todos lo recordarán con la selección chilena. San Paoli, que fue campeón obviamente con la selección chilena. Y está ahorita reestructurando el Sevilla y le está funcionando. Lo puso en tercer lugar. Todos lo recordarán. O sea, San Paoli es alguien tan importante en tu vida. Bueno, tenía la selección mexicana. Ah, no, puta, ya con eso. ¿Ves? Es que eres valinchista, no sabes nada de México. No, no sé que tienen a Orozco, como se llame el güey este que te odias. Osorio. Ese mero. Osorio, el que odias. Pinche cambios Osorio, es una basura del director técnico. ¿Por qué no, por ejemplo, regreses al piojo? Si no quieres al piojo, le das opinión a otros jugadores, a otros directores técnicos. Hay muchos de otros directores técnicos. El Tuca, por supuesto, es más mexicano. El Tuca ya es más mexicano que nosotros. Lleva más tiempo viviendo en México que yo. ¡Cállese, carajo! Yo llamarías a la Volpe y empecé. Y haría que caminar a su oriente. No, que sea la masajista. Vamos al Mónaco. Vamos al Mónico, al Mónaco. ¿Mónico? Mónico. Vamos al Mónico. ¡Mónico! ¡FINFANSON! Nos queda el Mónaco, que la verdad... No, el Mónaco tenía que estar hasta abajo, yo creo. Primer lugar de su liga y primer lugar de su grupo. ¿Sí? ¿Y? ¿Mónaco? ¿Cuál es el Mónaco? Pues, no me lo sé, güey. ¿Tú no sabes? No. Ay... A ver, o sea... A ver... A ver, corté. Pero bueno, o sea, no quiere decir nada de gran cosa el Mónaco. También el Mónaco, recordemos, cuando tuvo a Morientes, también fue un gran equipo. Perdió una semifinal contra el Porto. Y le gana el Madrid también. Además... No, perdió la final contra el Porto. Yo digo que el Sevilla le gana al Leicester. Yo digo que el Leicester da las opuestas y avanza. Ok, bueno, ahí estamos distintos. El Dortmund, yo digo que le gana el Benfica. Me quedo con el Benfica. Ah, puta madre, qué pinche contra él va a ser él. Y el otro que ya no sería contra esos. Hijo, me encantaría que el Napoli le ganaba al Madrid. Porque ahorita los de Madrid están súper elevados. Sí, están elevados. Sí, claro, ya vimos la madriza que le metieron al Barcelona. Napoli. Entonces, yo voy con el Napoli. Napoli. Sí, es Napoli o Mónaco. Nada, para llevarte la contra, digo, Mónaco contra Manchester City. Y bueno, pues esto fueron los más maletas. Piteos. Jodidos. Ok. ¿Pasamos al siguiente? Sí. ¿Y por qué no haces? ¿Al siguiente? El señor Rodrigo Gómez constantemente dice que es el gran chef de México. Que, digo, la verdad es que nunca lo han llamado a ningún restaurante porque se cotiza muy alto. Entonces, Luisa le dijo, pues esto es unas quecas, ¿no? Así que... Sí, me pusieron la red a prueba haciendo quecas. Pues la verdad es que tenemos que platicar de lo que es ahora estos equipos que se han ido del fútbol internacional, de la Champions, como por ejemplo Chelsea. Digo, yo creo que los equipos que extrañamos realmente son el Real, el perdón, el Chelsea y el Manchester United. Yo creo que también el Milan de su clásico. Y el mismo Inter. El Inter también. Y ya si te vas más lejos, extrañas mucho al Ajax, extrañas su... Digo, el PSV pasó, pero no ha hecho nada tampoco. Desde las épocas de Cocu no hace gran cosa. Y a Daniel lo pueden ver en su show de cocina en Gourmet. Es uno gordito que siempre te ropa pegadita, igual que él. No, bueno, es que es eso, güey. Falta que se derrite el pinche queso, si sabes cuando pusieron una quesadilla, ¿no? No, bueno, Dios de mi vida. No, no quedó. A lo mejor no la reconocen por sus fotos sexys de antes, pero ella es Sha. La jefa de información. ¿No te gusta, ah? La neta, ya. Truena y todo. No puedo hablar, güey. Está con pleno queso. A lo que sigue. Regresando con los equipos que no son tan maletones, o sea, que tienen chance de pasar semifinales o dar la sorpresa y llegar a una final. En octavo yo tengo al Paris Saint-Germain, que yo creo que por lo menos a cuartos ya pasó después de lo que vimos. No. Neta. ¿Quieres apostar? Sí, te apuesto. ¿Qué me apuestas? Una comidita. Ya la apuesta, ya quedó, vamos a ir a comer. Exacto. Ya. El PSG que además, sabes que sí, en cuanto a nombres tiene un equipazo. Sí. No han extrañado ni tantito que se les haya ido a Ibrahimovic. No. Digo, porque tienes a Cavani. Tienes a Cavani. Tienes a Draxler. A Draxler. Tienes... ¿Cómo se llama el defensa este peludo de...? Luis Silva. David. David Luis. David Luis. David Luis, exacto. Sí, Luis Silva. Tienes jingado en Luis Silva, güey. Ese es otro. Ese es otro, sí. ¿Sí? Tiene a Marquino. Tiene a Marquino. Ayúdame, güey. No sé, yo chequeé los del Manchester City. Ahora, ¿qué ha pasado entonces con el equipo como un Manchester City, por ejemplo? Está en el séptimo lugar. Que venía con un ímpetu brutal al arrancar la liga. Se ha caído. Muchísimo. Acrado que está en la quinta plaza, ¿no? Sí lo puse tan alto porque es una buena liga, la inglesa. Claro. Y... Tiene a Guardiola, que eso siempre es un plus. Tiene a Guardiola. Desgraciadamente no le está saliendo a Guardiola porque es de los entrenadores que me gusta más cómo juegan. A mí también. Y fíjate, y hablando de que es muy directo, el siguiente equipo que tengo es el sexto, es el seis, que es el Arsenal. La ventaja competitiva del Arsenal es que tiene una red de visoria en África y en Francia que no tiene comparación. La primera en Europa, él es impresionante. A mí lo único que me da terrorita es que siempre pierden en cuartos y le tocó contra el Bayern. Tiene a Alexis, que pues no lo armó. Fuera de Italia, en el Udinese, llegó al Barcelona, el Barcelona no lo armó. En el Arsenal, pues... No, sí le está haciendo, sí le está haciendo. Le está yendo bien, pero quien es fundamental en el Arsenal es el cerebro, que se me acaba de olvidar su nombre, y ahorita me dudas, es el seleccionado alemán de los ojos, Otsin. Ah, Otsin. Él es el cerebro de ese equipo. Si no saben cuál es, es uno que han sacado un meme en Facebook de, por todos lados, que es la reencarnación. Ah, de un... De Enzo Ferrari, que murió en el 80 y no sé qué, y el mismo año nació este güey. Pero bueno, vámonos ahora con la Juve. La Juve, que obviamente lleva cinco años dominando el calcio italiano, es impresionante lo que ha hecho. La verdad es que la Juve no necesita un director técnico bueno, pon al que sea y va a ser campeón. Yo la neta... Sí, fíjate que es raro, porque tampoco gasta de sobremanera contra un Milan... Bueno, Milan, Bernusconi le bajó... Milan está perdido ahorita. Pero le dejó de gastar a Bernusconi, o sea, desde ese periodo. Con Icardi, que le está tratando de mejorar al equipo, en la delantera... Pero tampoco extrañas al Inter en estos torneos. La Roma es quien está haciendo las cosas espectacular y ojalá Totti se retire con un campeonato. Y bueno, el Atlético de Madrid, que obviamente... Finalmente, porque la italiana... El cholismo, el cholismo, nunca. El cholismo que está en su auge, que es obviamente el Cholo Simeone, que tiene, pues ya sabemos, jugadores, que tiene a Griezmann, que es el más importante. Y el defensa este... Ay, Uruguayos, no creo el nombre. Ah, el peloncillo. Sí, ¿cómo se mueve? No me acuerdo, pero bueno. Tiene dos finales perdidas con Madrid, que eso sí duele, Godín. Que eso sí duele. Tendría que saberlo, yo soy un... Entonces, bueno, pues eso yo creo que armamos este grupo. Y de aquí, yo veo que avanza el Manchester City. No, Manchester City no pasa, va a pasar el Monaco, ya te dije. El Atlético de Madrid... Y la Juve. Y la Juve. Sí, la Juve, seguro. Y bueno, y pasamos al grupo de los chingones. A los chingones. A los chingones. Bayern, Múnchen, Barcelona y Real Madrid. Póngalos en el orden que quieran, yo puse el Real Madrid en uno, el Barcelona en dos y el Bayern en tres. Entonces, mira, te lo acepto porque es el actual campeón, así de sencillo. Y va en primer lugar de la Liga Española, la gente está dominando a la Liga Española. No la están dominando. Seis puntos arriba. Ha tenido mucha suerte. El Bayern, que desde que llegó a Encelotti, hizo algunos ciertos cambios con lo que tenía que ver con, obviamente, Guardiola. Y está funcionando el equipo. El Bayern. El Barcelona, que es, obviamente, amplio dominador en su grupo y que luego en la Liga va a segundo lugar. Que sí han tenido muchos problemas. Yo creo que el Barça ahorita está sufriendo un momento en el cual ya empieza el Barça de Luis Enrique. Y a mí, de entrada, Luis Enrique no me termina de convencer. No para otra cosa, pero en sus equipos. Y estamos hablando cerca de Vigo, estamos hablando de la misma Roma, estamos hablando ahora del Barça. Tiene un punto débil y se nota. Es la defensa. O sea, imagínate que la última vez que el Barcelona recibió cuatro goles fue la final que perdió contra el Milan en el 93. Y ahora nos vamos al Madrid, que yo creo que, en verdad, de estos tres equipos, el que hoy en día está menos fuerte es el Madrid. No por eso quiero decir que ya. ¿Por qué? Porque ahora sí que todo el peso depende de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo para mí es el dos del mundo, para algunos será el uno. Dime, ¿el onceavo mejor equipo del Barcelona, el jugador del Barcelona, el que quieras, podría ser el mejor jugador del Granada? Realmente, a estas alturas, tú podrías ser el mejor jugador del Granada. Bueno, eso sí. Tú o el Pastor Lozano, porque les gustan los jugadores gorditos. Puede ser. Encuentra una imagen del Pastor Lozano, por favor. O Mohamed, o Mohamed en sus épocas. Bueno, la que tiene con la maleta de la selección, porque hasta lo llamaron. Ah, sí, claro. Y bueno, para finalizar, no podemos olvidarnos que es Semana del Amor y la Amistad. Exactamente. En Sapiens Box estamos llenos de contenido de cosas que odias, amar, o que... O amas odiar. O amas odiar, exactamente. No, una de esas cosas que es muy claro para México es el América. Como lo odio a ese pinche equipo, no vamos. Fíjate, no, yo no odio la escena inerte de la América, los aficionados. Pues es lo mismo, güey. Pues es la misma madre. O sea, hay una simbiosis terrible. Mira, la prueba de que la América tiene tantas aficiones es que... Imagínate qué tan pendeja es la gente promedio. La mitad es más pendeja que eso, güey. Muy bien. Bueno, pues esto fue obviamente Los Alvadores en Sapiens Box. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden de seguirnos en nuestras redes sociales, en arroba DL Casarín, en arroba Dico Twitter, en arroba Los Alvadores y en arroba Sapiens Box. Además de que estamos en Facebook, todos. ¿Todos? Yo... No, yo no me gusta en Facebook. Así que bueno, nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.